a otro caso de otros congresistas. Muéstrame por favor lo que tuiteó el amigo Martín Hidalgo. Martín Hidalgo, periodista que siempre está como un chabueso detrás de todos los temas congresales, nos cuenta esto. Se pregunta, lo tengo aquí en pantalla, ¿por qué seis congresistas de Lima decidieron viajar a Trujillo entre el 10 y el 11 de febrero pasado? Fuentes legislativas, él responde, indican un motivo, el cumpleaños del congresista Diego Basanto. Avanza país, ¿no? Varios viajaron con su plata, pero según el portal de transparencia, estos seis fueron con pasajes del Congreso. Y claro, lo que ha hecho Martín es ver las fechas y ver por la coincidencia de fechas los días en que se dio esta celebración entre el 10 y el 11 de febrero pasado. Muéstrame la otra pantalla, porque no se ven a los congresistas que viajaron, o no lo tenemos. Ahí está. Kirra Alcaraz, Mari Carmen Alba, Rosángela Barbarán, Patricia Chirinos, Eduard Málaga y Arturo Ceballos. Arturo Ceballos. Y claro, aparece Diego Basant, que también, digamos, no, cobró pasajes, pero se supone, claro, él es de esa región. Él, se supone, volvía a su región, ¿no?, a hacer una gestión de representación. Claro, feo, ¿no? O sea, se ve mal en esta circunstancia. Todo este tipo de cosas le suman al desprestigio que tiene el Congreso de la República. A mí no me interesa cada persona que haya sido elegida congresista. A mí me interesa el desprestigio que se le hace a la democracia peruana, o a la poca democracia que tenemos todavía, ¿no?, en términos de institucionalidad, la institucionalidad democrática. Si se quiere, con este tipo de, primero, actos que te quitan legitimidad, respeto, frente a los electores, frente a los ciudadanos, y obviamente luego esta cosa que no pueden ir a sus regiones porque les caen piedras, los insultas, los atacan, etc. Cosa que, repito, no es justificable de ninguna manera, pero hay que criticar absolutamente todas. Y a los que protestan con violencia también, carroñeros. También. No solamente se trata de que la violencia, cuando me conviene, ahí dice, ¡ay, todo es pacífico! Son unos angelitos. ¡Mentira! Pero el doble rasero, además iniciado por las carroñas, que ya he mencionado aquí una y otra vez. Siguiente tuit de Martín Hidalgo, por favor, en esa misma línea. Dice, el legislador Diego Bazán no subió imágenes de su celebración, pero en las redes figuran imágenes de sus familiares con los congresistas. Por ejemplo, uno de los que no habría utilizado pasajes del Congreso es, ahí se le ve al congresista Cabero. ¿Ok? En la otra foto aparece Mari Carmen Alba, y en la otra creo que también está, ahí está Mari Carmen Alba, y en la de abajo creo que está Patricia Chirinos. Patricia Chirinos, correcto. Ahí están con los familiares justamente de Diego Bazán. Pero claro, uno dirá, pero no fueron. O sea, se dio una feliz coincidencia que fueron a hacer, digamos, un evento de representación, y la feliz coincidencia de que se dio el festejo del santo del congresista Diego Bazán. Pero no seamos tontos, ¿no? Uno podría preguntar si es que no fue exactamente al revés. Si es que el plan no era ir al santo de Diego Bazán, y a partir de ahí, no te inventas, si se quiere, no programas de alguna manera un evento para finalmente justificar el tema de tu viaje con los gastos del Congreso de la República.